Hola, mi nombre es Marta Orozco, soy productora ejecutiva del documental Allende, mi abuelo Allende, que es una película que hace un viaje personal en la vida de Allende a través de la mirada de su nieta Marcia Tamuti y busca entre todos los recovecos de la historia familiar y silencios que ha habido durante tanto tiempo, una mirada diferente de quien todos conocemos como Allende, el presidente, A mi abuelo Allende lo conocí por afiches. Su cara estaba en las casas de quienes, como nosotros, sufrieron el destierro. México nos acogió generosamente por 17 años y es mi segundo hogar. Trabajar con un personaje tan especial políticamente y conocido universalmente fue difícil, porque también ya se ha hablado mucho de Allende en otros documentales, en otras películas. Sin embargo, al momento en que te adentras a su familia, a sus silencios y esta búsqueda también, porque lo que sucedió fue un viaje natural. Marcia tuvo que regresar a Chile en búsqueda de este diálogo con su familia porque se dio cuenta que la familia de repente no quería hablar. Es algo doloroso, ¿no? Es no solamente doloroso para la familia, sino doloroso para lo que sucedió en el país. Pero a mí no me interesa saber solo del chicho. Te digo una cosa, me interesa saber cómo era mi familia con el chicho. Y es bien distinto. No arranques. Es una película que en estos momentos puede ser motivadora para todo lo que está pasando en Latinoamérica. Latinoamérica está cambiando y te lo digo porque yo ahora estoy viviendo en Cuba y veo muy de cerca lo que sucede en Venezuela, también lo que está pasando en Cuba y obviamente en mi país, que es México. Entonces, me parece que es un personaje motivador. Es un momento también donde se tienen que dar a conocer las cosas, a contar, a abrir los ojos, a cambiar mentes. Y para mí Allende representa eso, ¿no? Representa como un estandarte también de la verdad. Desde que tengo memoria, todos los 11 de septiembre se hacen actos de homenaje a mi abuelo y el proyecto de sociedad más justa que él lideraba, destruido por un violento golpe de Estado. Bueno, a mí la producción significaba un reto en coproducción, sobre todo porque no había acuerdos de coproducción entre Chile y México. Cuando estábamos terminando la película para un work in progress que pasó en Guadalajara, se acercaron los seleccionadores al Instituto de Cine en Chile y preguntaron si estaba otra película por terminar. Vieron Allende, salieron conmovidos y dijeron que se la querían llevar a la quincena. Entonces, para nosotros fue un giro de tuerca, nos cambió la vida porque cuando te dicen canes, no solamente te pones feliz en cinco minutos, sino que tienes que pensar en todo lo que viene, ¿no? La gente de ventas, la presencia y demás, y sobre todo terminar la película en ciertas fechas ya específicas. Y bueno, pues representa como un premio no solamente para la película, sino por todo este trayecto de estos años que fue el proceso para terminarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!